¡Suscríbete al canal! No tengo, pero bueno, estoy a punto de conseguir una, o sea, que no cunda el pánico. Entonces, pues, para no tener el canal tan cogiendo telarañas, no tan abandonado, pues, igual voy trayendo así de vez en cuando, igual hago un vídeo de lo que yo esté jugando ahora. Y, bueno, pues en este momento lo que estoy jugando todas las noches, le estoy dando un ratillo bastante largo, todas las noches a este maravilloso juego. Que, la verdad, yo no sé cómo no lo he jugado antes. Eh, Orion de Blind Forest, Definitive Edition. Eh, esto me llamó la atención, bueno, este juego hace tiempo ya que me llamó la atención. Eh, vamos a ir iniciándolo ya. Eh, no voy a hacer partida nueva porque va a ser una partidilla de nada. No va a haber spoiler, más que la pantalla que se vaya a ver. Y, este juego, bueno, pues me llamó la atención desde el momento que salió, la verdad. Pero mi ordenador tampoco es que fuera, pues, un pepinazo, ¿no? Como quien dice. Y ahora, como en el E3, eh, va a salir la segunda parte. Yo voy a aprovechar que ahora tengo un ordenador más decente, ¿no? Y voy a jugarlo. Entonces, lo que voy a hacer en este capítulo es, sin más, es enseñaros un poco mis impresiones con este juego. Que, la verdad, son muy, 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 muy buenas. Pero que muy buenas. Y lo que voy a hacer es, eh... A ver, la historia. Ahora voy comentando un poquito para el que no conozca el juego. Eh... Arbol Guinsoo... Nada. Eh... Más que nada lo que voy a hacer en este capítulo va a ser esto. Estamos, ¿dónde estamos? Aquí. Estamos aquí. Eh... Vamos a intentar llegar aquí a la zona de... Abajo a la izquierda, lo estaréis viendo. Que es un árbol de habilidades. Los árboles de habilidades son los que te dan habilidades, ¿no? Para continuar la redundancia. Eh... Entonces, pues, lo que vamos a hacer. No, no... ¡Pum! Arboleda perdida. Así que nada. Este juego, eh... Yo se lo recomiendo a todo el mundo el que... Ay, voy a morir. Acabo de morir. Bueno, no pasa nada. Eh... Soy malísimo, ya lo digo. Este juego yo intento recomendárselo siempre a... A gente que le pueda interesar. O sea, a un colega o a un... Voy a quedarme aquí. Ahí. Y este juego te enamora desde el minuto uno. Yo creo que a la de 20 minutos de juego. De los primeros 20 minutos de juego. Joder. Eh... Si este juego no te gusta, eh... Olvídate, porque... Es la leche, la leche. Joder. A ver. Es que no puedo hablar y jugar a la vez. Ya lo siento. Y nada. Eh... La banda sonora es muy... Es muy emotiva. Sin hacer spoiler que... Bueno. Vamos a decir como que... Ay, justo. ¡Oh! Una estatua de... No me acuerdo ahora como se llamaba el... El bicho este. A ver. La rana esta. Fuera. Ahí está. La principio de la aventura. Eh... Eh... Bueno, pues vivimos como en un bosque, ¿no? Voy a hacer un resumen muy, muy resumido. Vivimos como en un bosque... Que está corrompido. Se conoce que por una lechuza. Que es la que nos está yendo por la calle de la amargura. No me va a dar tiempo de llegar por ahí. Tiene que ser por aquí. Y tenemos que restaurarlo. Entonces, eh... Tenemos que... A ver si puedo coger... Ah, este es el mapa entero. Y... Bueno. Pues se arboliza vacía. Pues aquí tienes bastantes escenarios. Es un plataformas 2D muy bueno. La verdad que muy, muy... Es muy emotivo, como digo. Entre la banda sonora. El juego es un cuadro. O sea... Pares por donde lo pares. El juego es como si fuera un cuadro. Muy bonito. Y... No sé. Podría encontrar alguna experiencia que me ha pasado. Jugando este juego, pero... Sería hacer spoiler. Entonces... No sé. Tal vez haga un... Veis aquí abajo que tenemos como un medio círculo, ¿no? Que ahora mismo está en cero. Eh... Y eso es lo que nos hace es... Eh... Voy a guardar aquí la partida. Y se nos va quitando pidecitas azules. Entonces, cuando llegue a uno, tenemos un punto de habilidad. Este es el árbol de las habilidades. Y aquí tenemos... Vamos desbloqueando habilidades y tal. Bueno. Ahora mismo estoy en la fase en la que todos me requieren dos puntos. Todos estos son de uno. Y luego a partir de aquí ya, pues... Sin más. Y... Eso. Tenemos que... Supongo que habrá que enfrentarse al final a un... A la lechuza esta. Que es la que ha llevado la corrupción a... A todo... A todo lo que viene siendo el bosque. Así... Ay, ay, ay. Ah, 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 ah. A ver, eh. Yo no sé si me va a dar tiempo. Igual... Tengo que ir para abajo. Es que mi intención era ir al de este de aquí. Pero es que no puedo ir todavía. Porque no me ha dejado pasar. Entonces, a ver si me puedo tirar para aquí. Ay, 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 ay. Ahí. Y estas son puertas... Que todavía no puedo pasar. Vale. A ver, para aquí que hay. Que estáis viendo que el juego es una maravilla. Va fluidísimo. O sea... En cuanto a recursos no debe de pedir mucho. Porque mi ordenador ya digo que no... No... Que no es... No, 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 no. No es un PCG invernal esto. A ver, eh. A ver cómo me cargo a estos. Ahí está. Ah, vale. Igual tenía que haber... Ah, luego me tenía que haber reservado a... Sí. Ay, mierda. Tenía que haber reservado alguna rana de esas. A ver. Ahí. Para arriba. Y impulsarme con la rana y igual llegar hasta allí. Pero de momento no se puede hacer eso. Entonces, pues nada. Pues aquí os estoy enseñando un poquito lo que viene en el juego. Que está muy... Yo... No sé. Ay, es que... No sé cómo deciros para que lo juguéis porque... Yo creo que no... O sea, no... Lo cogí con rebajas de Steam. Joder, me estoy reventando todo. Me voy a guardar. Estoy quedando sin vida. Ay, no, 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 no. No me va a dar tiempo. Oh. ¡Ay! Bien, hemos llegado. ¿Qué es esto? Una zona nueva. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí tenemos un punto de la habilidad. Vale, supongo que tendremos que impulsarnos... Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Aquí. Encontraste una célula de habilidad. ¿Obtuviste otro punto de habilidad? Tenemos que conseguir dos. Tenemos ahora uno. Para desbloquear una... Una habilidad. Escuchar la banda sonora de este juego. Aunque no lo juguéis. Os ponéis Spotify. Que está ahí. Y jugarlo. O sea, jugarlo. Escucharla. Escucharla porque no tiene ningún desperdicio. Y... Noches, estas típicas noches de relax. Que te estás leyendo... Pues un buen libro. Un buen manga. O haciendo cualquier otra cosa. Y escuchas esta banda sonora. Y es que te... Como que te llega adentro. No sé, no... No sabría explicarlo. No sabría explicarlo. A ver. Ay, joder. Ahí va. ¡Oh! Mira, aquí había una. Bueno, no era nada. Esto es un... Es como experiencia que te da. Ahí está. A ver. Estoy jugando con un mando de... Con un mando genérico de estos, ¿no? De... De Xbox. Me ha dejado un colega. Y no sé a dónde tengo que ir ahora. Me ha quedado todo descolocado. Porque yo pensaba que... Podíamos ir a esta zona de aquí. Tranquilamente. Pero bueno. Lo que quería hacer más que nada. Era enseñar un poco el juego. Decir que... Bueno. Lo estoy jugando. Me he pasado también ahora. Me he pasado hace... Anoche. Fue. Hace dos noches. Este... El Oracle of Ages. El Zelda. Oracle of Ages. Ehm... Joder. Sí, sí, sí. En cuanto me pase el... El... El Seasons. También voy a hacer alguna review de... De... Ah... 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 Pum. Pero por aquí arriba... O sea, aquí hemos venido. Si es por donde hemos venido. Es lo que digo. O sea, que aquí ahora mismo no... 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 Ah... Vale. Igual sí. Igual sí. Igual sí llegamos, ¿eh? Si me cojo un ultraimpulso de estos... Ah... Si me cojo un ultraimpulso de estos... Yo creo que sí. Aquí. Ahí va. Muere. Muere. Vale. A ver, ahora... A ver, sí. Yo creo que sí llego, ¿eh? O sea, tiene que estar preparado para que llegue. Si no, no... Madre mía. Vale. Vamos a guardar. Este juego lo bueno que tenemos, lo bueno. Que una vez tienes ya unos cuantas perlitas de estas, ¿no? Pues puedes ir guardando la partida cada poco tiempo. Pero al principio, si eres un poco manco como yo y estás aquí que no sabes lo que hacer... Eh... Te las ves y te las deseas. Vale. Vamos a ver si llegamos allí y... Esto ha sido más que nada. Me apetecía un poco subir... Ya digo, ¿no? Para no dejar el canal aquí un poco... Cogiendo polvo. Pero bueno. Supongo que para después de verano, para... Bueno, para después de verano. Para agosto, septiembre, una cosa así. Finales de agosto ya empezaré a traer la nueva serie de Pokémon al canal. Y no sé qué más. Tengo que acabar Pokémon Colosión cuando tenga la capturadora para seguir subiendo más series. Pero bueno. Ahora... Ahí, justo. Bien, bien, bien. Ah, pues entonces igual si podemos llegar. Vale, ahí tenemos un poquito de experiencia. Pero bueno. En principio me entra... Ostras, ¿qué es esto? Vale. Vamos a guardar aquí. Ahí está. ¡Ay! Me mata. Vale. Y esto... No... ¿Cómo se quita esto? Habrá algún... Alguna palanca. ¡Ah! Tengo que andar rápido ahí, ¿eh? ¡Oh! Justo. Este juego es... Es que es buenísimo. Había una escena... Me pasé ayer una escena... ¡Qué guapo! O sea, empezaba como a subir un montón el nivel del agua y tenías que estar escalando. ¡Pa, pa, 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 pa! O sea, era jugarlo así. ¡Oh! ¡Qué guapo! Este juego está muy bien. Vamos a ver si podemos llegar de un impulso. Ahí está. ¡Mierda! Un cuervo de estos. Estos te pegan un tambombazo y te matan. Les llamo cuervos, pero no son cuervos. Son... Son como lechuzas o como... Movías esas. Vale. Por ahí arriba... Podré ir después. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ostras, una cinemática! Cinemática. Esto está muy bien. O sea, este sitio... Esto es como un flashback. Y aunque en ella no había luz... Se pudo formar una amistad. O sea, aquí es donde se conocieron. ¿Qué pasa si no se conocieron? Pero el vínculo que se formó... Aquí es donde se criaba la especie esta de... Esta gente. Pronto se mostraría fugaz. ¡Hala! Me voy. La historia le tengo que dar algún repaso... Porque la verdad que no... No me ha quedado muy clara, la verdad. Pero bueno, sí. Es como el... El Totoro este como que me encuentra... Y me cría. Nos hacemos amigos y bueno, pues... Tenéis que jugar al juego para entenderlo más todavía. Porque no es plan ahora de desvelaros nada. Y ya está. Vamos a ver si llegamos ya aquí al árbol. Creo que está aquí abajo ya. Que no hay nada. Aquí. Vale, está justo aquí abajo. Nos va a dar una habilidad... Que no sé de qué va a ser la habilidad. A ver... Sol podía arrojar nuestra luz, incluso en la oscuridad, para ver... Vivió en las profundidades de la arboleda. Y ahora descansa en paz en ella. Es que... No podéis decir que este juego no es bonito. Ganaste ráfaga de luz. Para usar esta habilidad me han impulsado LB... Para lanzar una ráfaga de luz. LB. A ver. Como una bolita. Bueno. Me gasta... Si no, me gasta... Me gasta media. Sí. Y esto hace... No. Digo, igual... Igual es que si explota... Sí, ¿no? Tiene... A ver, tiene que poder... Si no, a ver cómo salgo de aquí. Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo. De hoy. No. Bueno, pues ya veré cómo salgo de aquí. No tengo ni idea. Así que nada. Pues esto ha sido un poco... Un pequeño gameplay de este maravilloso juego. Jugarlo de verdad. No es un juego para estar... Que te exige mucho, la verdad. Yo creo que es un juego para estar de relax. Estar tranquilitos. Estar a la hora más en verano que la... Por la noche viene el airecillo por la ventana. Y este juego es para disfrutarlo. Pues de esa manera. Así que nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo iré subiendo de vez en cuando algún jueguecillo que están de... Por aquí yo trateándolo. Y poco más. Un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente. Un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente. Saludo muy grande y nos vemos en el siguiente.